Ahora sí, ya estamos listos con la información de Dragones para que usted la vea, la analice y ahorita comentamos sobre estos juegos que ya están regresando a la capital de... Chula, instalaciones que tienen. Arrancaron las acciones del torneo Northside Soccer League a disputarse en los campos Club Dragones ubicados al norte de la ciudad de Saltillo, en donde ocho equipos dieron el banderazo oficial a los cuartos de final con las miras puestas en la fiesta grande, misma que se llevará a cabo este próximo 30 de enero. Fueron 12 los equipos participantes en esta liga que desde el mes pasado de noviembre tuvieron acción en la competencia, correspondiente a la categoría 2005-2006, en donde en esta ocasión tocó el turno de pelear por un puesto en las semifinales en los partidos de Tigres contra Real Bañil y Lions en frente de All Stars. Vale la pena mencionar que el conjunto felino de los Tigres no pudo contra un equipo clásico del fútbol amateur como lo es Real Bañil, ya que dos goles fueron suficientes para sellar el pase a las semifinales, mientras que del otro lado de la eliminatoria, el equipo de Los Stars hizo lo propio para vencer al Lions cinco goles por dos. De igual forma, los organizadores del torneo hacen la atenta invitación a todos los jóvenes que desean sumarse al próximo torneo con fecha de arranque el próximo 17 de febrero, todo lo anterior para las categorías a partir de la 2003 hasta la 2012, mismos que serán los lados para jugar los días jueves, viernes y sábado con dos semanas de preparación.